Listos para este próximo caso del día de hoy, que hemos de recibir con la cita del cineasta estadounidense David Lynch, que dice Los sueños verdaderamente importantes son los que tienes cuando estás despierto. Que pasen los litigantes. A veces las cosas no salen como cuando uno las planifica. Yo prefiero darle felicidad a mi hijo en vida que pedirle perdón el día de su muerte. Yo voy a hacer realidad mi sueño por el precio que sea. Como padre yo tengo que velar por los mejores intereses de mi hijo. Yo no puedo aceptar las loqueras que ellos tienen en mente. Buenas tardes, bienvenidos. John y Eli, ustedes son los demandantes de este caso, ¿correcto? Sí. Bueno, están demandando a José. Explíquenme quién es José, por qué lo demandan y qué piden para resolver este caso. Sí, buena doctora. Él es mi hijo, lo vengo acompañando por ser menor de edad para darle el apoyo incondicional de madre y para que le explique por qué nosotros queremos demandar a su padre, mi esposo. O sea, que él va a ser el demandante del caso. Él va a ser el demandante, pero por ser menor de edad... Usted está aquí dándole la autorización. Sí, señora. ¿Puede salir? Permiso. Ok. Pues doctora, mire, yo vengo aquí a demandar a mi padre porque yo quiero la propiedad que esté a nombre de mi mamá. ¿Qué propiedad? Mi abuelo heredó una propiedad. Cuando él se murió, dejó esa propiedad. Y esa propiedad me pertenece a mí. O sea, tu abuelo falleció y te dejó a ti una propiedad. Exactamente. Pero como tú eres menor de edad... Exactamente. ...hace falta albaceas. Exactamente. So, mi madre, cuando yo cumple los 18, yo creo que esté a nombre de ella para que vendamos esa casa. Cuando se vende esa casa, el dinero que yo vaya a recibir, pues lo use para mi transformación de sexo, porque yo quiero ser mujer. Exactamente. So, yo, imagínense, yo estoy trastornado porque yo me voy a morir, no me queda casi nada de vida. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Bueno, doctora, todo... déjame, yo le explico. Todo empezó fue que yo comencé a, desde pequeño, supe que era gay, todo el mundo sabe, desde chiquito, que como la manera como yo actuaba. Y cuando seguía adelante, pues, le dije a mi mamá, mi mamá actuó como cualquier madre va a actuar, desesperadamente, enfurecida. Pero después, mira, ahora ella me entiende. Pasó el tiempo, mi papá no sabía nada, y llegó cuando cumplí los 15 años. Cuando cumplí los 15 años, comenté a mi mamá, le dije, mira, yo quiero hacerme la transformación de sexo. Pero no es porque sea capricho mío, como dice mi padre, o lo que sea, sino porque es lo que verdaderamente yo me considero, quiero ser feliz. O sea, tú te consideras que tú eres una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Exactamente. Y no es porque sea suposición mía, sino que en verdad es lo que yo quiero. O sea, si es este bebé, yo no estoy feliz como yo estoy. Ok. Ahora, lo que quiero que me expliques es cómo es que te vas a morir. Ok, doctora, so, pasó tiempo, llegó yo a la escuela, me desmayé, fui al hospital de urgencia, me encuentran un tumor. El tumor, el tumor es demasiado grande, lamentablemente no se puede hacer nada. ¿Es un tumor canceroso? Es, prácticamente, es como un tamaño de una bola de golf. No hay manera, no hay tratamiento, no hay... ¿Y dónde lo tienes? ¿En qué parte? En el cerebro. En el cerebro. So, mi papá no entiende. ¿Qué tiempo te dan de vida? Tres, cuatro, mañana, pasado mañana. ¿Tres, cuatro años? No hay... O más, o más. No hay manera, yo me puedo morir mañana, me puedo morir pasado mañana, cuando sea, y eso es lo que él no entiende, porque yo entiendo que él quiere que yo viva más. Yo también quiero, es mi vida, pero ¿qué pasa? Yo pongo mi futuro a la misma vez, que yo quiero ser mujer y yo quiero ser feliz antes de morirme. Eso es lo que yo quiero. Venga, acércate aquí. Quédate aquí un ratito. Yo te entiendo, escúchame, yo te entiendo. Yo lo que yo le digo a mi padre es que me dé la oportunidad... Para ser feliz. Para ser feliz, por lo menos, y mi mamá me apoya. Yo te entiendo. Yo te entiendo. Yo te entiendo. Vuelve, vuelve a tu podio. Ok. Aquí está el testamento que le dejó el abuelito, una propiedad que ya está paga. Se supone que él reciba dicha propiedad a la edad de 21 años. Exacto. Él va a cumplir 18. Y claro, los albaceas son su madre y su padre. Exacto. Ok, perfecto. Y entonces aquí hay un diagnóstico médico. Están todos los papeles juntos. Que habla de un tumor maligno que es basado en su rápida reproducción de células. Yo quiero ser feliz doctora. Y un cirujano neurológico acá ha dicho que el tumor es inoperable. Inoperable. No hay manera. A la localización de donde está, gliobastoma. Ok, perfecto. Y entonces, esta es la carta de los abogados, perdón, de los médicos en Colombia para hacer la reasignación de sexo donde dicen que ellos tomarían la operación. Exactamente. Yo quiero ser feliz así sea mañana o pasado mañana. O tres días. O tres días. O dos días. O de otra manera. El día a día, ¿tú viste de mujer o viste de chico? Sí. ¿Viste de niña? Mi papá no lo sabe porque yo siempre me cambio. O sea, por respeto, vine hoy así porque yo tengo unas imágenes que yo le di a producción. De como tú no se normalmente. Déjeme ver, señor director. Y... ¿Qué? ¿Cuándo fue eso? Eres bella, ¿eh? Pero, ¿en qué horario hiciste eso, chico? ¡Oh! Es muy linda. Qué horror, Dios mío. ¿Usted me entiende? Yo no soy feliz. Porque no eres tú. No eres feliz porque no eres tú. Así te ves tú en tu mente. Por lo menos ahora mi papá acepta que soy gay. Hubo el problema porque se puso furioso. No entendía. No comprendía. Mi amigo, ¿cómo respondes a esta demanda? Doctora, yo estoy aquí porque... Yo quiero resolver esta locura que está entre mi hijo, a quien yo amo. A quien lo eduqué con mis principios familiares. La casa de mi papá es la que él está heredando. Yo influí para que mi papá le dejara esa casa a él. Es una casa que tiene un valor sentimental de toda la vida de la familia. Ahora, agravado con el tumor que él tiene, yo tengo esperanza en la ciencia médica, en otras opiniones, ir a donde sea posible, vender la casa en caso que sea posible, en función de su salud, de su tumor, no de ese capricho que él tiene ahora de operarse. Aquí está el tema. El tema es que usted lo ve como un capricho. Pero para él es una necesidad. Pero hay dos necesidades, doctora. Está la necesidad del tumor, de su prolongación de vida, hasta donde se pueda. Pero me puedo morir mañana o pasando. Se necesitan recursos. ¿Qué tan difícil es entender eso? Doctora, es verdad. Es ponerle una pistola en la cabeza. No es ni una pistola. El autorizarlo a que se haga cualquier insururur. Usted sabe muy bien que a diario sale en la prensa y en la televisión gente que se hace una cirugía simple, una cirugía plástica simple, de nariz y se muere. Es que aunque me podía hacer otra cirugía igual, me voy a morir. Fue la diferencia. Una pregunta. Hay p*** de dados. Una pregunta. ¿Usted tiene un testigo? Sí, tengo un testigo. Usted tiene un testigo. Yo también tengo un testigo, doctora. Y tú también tienes un testigo. Perfecto. Que es tu mamá, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Ok. Vamos a pasar al testigo del muchacho, que es su mamá. Ok. ¿Cuál es su postura, Eli, en todo esto? Mire, doctora, yo vengo aquí como testigo de mi hijo para apoyarlo. Usted no sabe las noches que yo he pasado llorando, sola, sin que él se dé cuenta de que vea mi dolor. Solamente lo que yo deseo es verlo feliz. Porque mi hijo puede tener un día de vida, una semana, un mes, un año. Pero yo quiero que mi hijo, mi hijo tiene, yo tengo un año que no veo a mi hijo una sonrisa en su cara. Y su felicidad, y él me lo ha confesado, su felicidad es verse mujer. Hasta que tú enteras. Y yo le quiero dar esa felicidad a mi hijo. Yo quiero que mi hijo muera feliz. ¿Usted piensa que su diagnóstico de cáncer es...? Los médicos que hemos consultado hasta ahora dicen que él no tiene... No hay remedio. Ok. Pasemos al testigo del demandado. O sea, que no hay remedio. Usted se ha entregado a... Sí, yo quiero ver feliz a mi hijo y su felicidad. Y ya convencido de que mañana se muere. Ok. Lo que faltaba... Y que hay que vestir a la mujer para enterrarla. Lo que faltaba que tú vengas a defender... ¿Cómo te llamas? Me llamo Daniel. Yo soy el mejor amigo de John. Mejor, olvídate, ya lo perdiste. Es muy buena persona John y todo. Me da mucha tristeza lo que él está pasando y todo. Pero en esta ocasión yo creo que no lo puedo apoyar. Se me hace algo muy descabellado lo que quiere John. ¿Por qué? Porque, o sea, se quiere operar, quiere convertirse en una mujer. Él es un traicionero. Cuando su enfermedad que tiene ahorita, o sea, no es más importante que eso. Entonces yo pienso que él debería de... Si tú me aprecias, tú vienes aquí a apoyarme y apoyarme a mi madre. Nos estuvimos investigando también por este... Entiende que yo me voy a morir. Estuvimos viendo doctores y todo, también eso es algo muy descuento lo que quiere hacer. De ninguna condición. Un quirófano en este momento. Y todo. Él no puede ahorita entrar en un quirófano. Mira, escúchame. Escúchame, mírame, mírame a mí. No, pero tú tienes que apoyarme porque tú eres su amiga y así es su felicidad que no lo va a hacer. Por Dios, por favor. No lo quieres ver feliz y se muere mañana y se cae. Él va a tener tiempo de vida. Ok, ok, ya. Yo también quiero tiempo de vida. Doctora Maldonado, usted está familiarizada con este chico y su condición, su diagnóstico. Específicamente su diagnóstico, sí. Ok, por favor, explíquemelo para yo entender realmente en qué condición está la prognosis ante este... Él tiene un tumor cerebral maligno, el gliobastoma, es sumamente raro. Ocurren 200.000 casos más o menos al año aquí en Estados Unidos. Mientras mayor sea el paciente, peor es la prognosis. Desgraciadamente, el tumor está compuesto de no las neuronas, pero sino lo que forma la estructura, ¿no? La arquitectura del cerebro. Entonces, el tumor se forma con raíces. Aunque entren a sacarlo, siempre queda. Se multiplica con tanta rapidez que existen hasta células necróticas en el centro. Ocupa espacio. No es como si a alguien se le inflama una pierna, que se inflama hacia afuera. En la cabeza no hay ningún lugar donde ir, ¿no? Los síntomas son dolores de cabeza, mareo, pérdida de la vista, pérdida de utilización de brazos, piernas, dependiendo de la localidad y que esté apretando. La prognosis ahora mismo es un 33% dos años. Prácticamente... Ok. ¿Qué implicaciones habría que se hiciera una operación de cambio de género? Sería técnicamente el riesgo que tiene... Cualquiera. ...cualquier otra persona de tener una cirugía grande bajo una anestesia general. Se quiere poner senos y se quiere poner vagina. Imagínese usted lo delicado de eso. Sí, por supuesto. Es una operación grande como cualquier otra operación. El señor me ha hecho reír, de verdad. Pero es verdad, doctora. Porque él se concentra en dos cosas tan... Pero es lo peligroso. Yo creo que es esta cosa. Tan rutines, ¿no? Senos y vainas, doctora. Se va poner senos y vainas, vainas. En los materiales. Ok, perfecto. Ok, perfecto. ¿Es irrazonable lo que él quiere? O sea, ¿lo está haciendo bajo la presión del cáncer o lo está haciendo bajo la presión de lo que él realmente desea? Yo creo que es una combinación, doctora. Porque, primeramente, él dijo, él ha estado en tratamiento, ha estado con tratamiento psicológico por un año, que es lo indicado por lo menos. Es decir, que yo creo que desde el punto de vista de su decisión, él está firme en eso, ahí no hay mucha duda. El problema que él está, a lo mejor, acelerando esta decisión, obviamente, es porque él se siente que su vida tiene un límite. Y el límite es corto. Y él quiere llegar a realizarse como persona. Exacto. Que haya una congruencia entre sus personas. Ahora, doctora, si él fuera permitido en su hogar vivir como él siente, vestido de mujer, todo el tiempo. ¿Esto aliviaría un poco esta ansiedad que él tiene de querer precipitar esta operación? Yo sé que no es igual, pero se ayudaría. Usted sabe que yo siempre, cuando yo veo esto, yo me odio. Yo entiendo. Mío, yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Pero creo que es importante. Él está muy claro, ¿eh? Yo sé. Él está súper claro en su decisión. Pero él tiene siendo ley, entonces que lo siga haciendo. No, porque él se puede morir mañana. No entiendes. Yo quisiera que el ser humano, mire, de verdad, yo quisiera que ya llegáramos a entender esto. La gente es gay y los transexuales son cosas diferentes, señores. Abran los ojos y entiéndanlo, abran la mente, lean, estudiemos, vamos a entenderlo. Son dos cosas diferentes. Él no es gay, él es una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Lo único que lo va a satisfacer es ser mujer. Correcto. Decisión del caso. Ante lo que he escuchado, la evidencia, el testimonio experto de nuestras expertas aquí, le concedo la demanda en su totalidad. Sé feliz, sé quién eres antes de que te mueras. Ven, dame un beso y el caso se vea. Ven. Dale, dale. Estés bien, ¿ok? Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare hasta el próximo día. Y gracias. O más. Eso, no hay, no hay, no hay manera. Yo me puedo morir mañana, me puedo morir pasado mañana, cuando sea. Y eso es lo que él no entiende. Porque.